Ah, pero como que la vinimos? Había olvidado Agüita Regalito de Marta Perdón, Laura Bueno, Marta también No, hombre Toma, toma Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos por venir Familia, amigos, primos, hermanos Matanos Estoy abriendo el abrigo El regalo de Laura Mi cuñada Que también está ahora mi prima Que alguien le ponga el micro que no se la oye Oh, my God Una espantufla De Pikachu ¿Qué? ¿Qué eres dentro de las... Se me va a dibujarla Los calmetines de Pikachu Son bonitos, son blanditos Y todos lo adoraran Muchas gracias a los dos Y todos siempre en una copa Además que las papatitas de... Los zapatos de batida ya se me habían... Ya se me estaban rompiendo por dentro Meto el dedito con la agujerita No, no, no No me sentí más, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Está rompiendo el papel porque está rompiendo el papel porque se está rompiendo de los nervios No, no, no Es verdad 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 No, pero mira Esto, esto... A ver Esta es para andar por casa Eso te pasa con tanto Pikachu Es que Pikachu arriba, Pikachu abajo La historia es... ¿Te podrás... ¿La para las otras? ¿La para las otras? ¿La para las otras? ¿La para las otras? ¿La vas a creer? ¿La vas a creer? Le dije a tu prima ¿Te vas a comprar las de Pikachu? No, le escribo a Claudia ¿Vas a comprar las de Pikachu? Y me dice... ¡No! ¡Vas! ¡Y la has comprado! ¡Qué bonito! No te preocupes ¿Y yo por qué? Son cosas que son... Son cosas que son... Son cosas que son... Son cosas que son... Para... Yo que subo los pies en el sofá ¡Ay! Yo te pongo los pies en el sofá ¡Que se pasa! ¡Ahora! ¡Que se pasa! ¡Que se pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí Además, ese tipo de... Un beso... Un beso... Un beso... Me encanta... Y si no... Y si no... Espérame que te desca... Las multas dos piernas... Y ya tienes cuatro... ¡Como Pulpo! Oye...